Y dice lo siguiente esta noticia, el gobierno teme ahora que Israel rompa relaciones si España reconoce a Palestina, manda un narices. Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches. Es que de verdad, es que se le caen aún a los palos del sombrajo. Sí, verdaderamente Sánchez, que ya lo sabemos, es el jefe de gobierno más mentiroso y más traidor de la historia de España. Lo cierto es que en las últimas semanas parece haber enloquecido. Mira, María José y queridos amigos, las principales cabeceras mundiales, desde el New York Times a Le Monde, le están dedicando editoriales demoledores en que le acusa de totalitario, de dividir la sociedad española, de ser un auténtico forajido que no respeta la Constitución ni la ley y de que ha conseguido la jefatura de gobierno pactando con terroristas y criminales racistas, cuyo objetivo es la destrucción de España. Pero fíjate, María José, lo que ocurrió el lunes pasado. El lunes pasado, el señor Macron, erigiéndose en líder de la Unión Europea, convocó en París a los principales, a los jefes de gobierno de los países más importantes. En este momento, aunque a ustedes seguro que se les ha olvidado, el traidor Sánchez es nada más y nada menos que el presidente de la Unión Europea. Es el presidente de turno, pero es el presidente. Bien, ¿se pueden ustedes creer que Macron no le invita al presidente de la Unión Europea, que es el señor Sánchez, a tratar de los problemas centrales de la Unión Europea? ¿Cabe acaso mayor grado de humillación y de desprecio hacia una persona? Verdaderamente, lo de Macron ha sido alucinante, porque insisto, no es que no haya invitado a Sánchez, no ha invitado a Sánchez, que es presidente de la Unión Europea. Aunque a ustedes se les haya olvidado, lo sigue siendo hasta el 31 de este mes. Bien, la presidenta italiana Meloni le acaba de calificar, bueno, de lo peor, de ultraizquierdista, de incompetente, de totalitario, de despreciar las reglas de la democracia. E Israel era absolutamente obvio, después de que estuvo él ahí, porque emitió un comunicado que yo creo que lo hemos comentado aquí en algún momento, Netanyahu, en donde este tema estaba claro, era cuestión de días. Entonces, el paso siguiente, bueno, en ese comunicado que emitió, llamaba a Sánchez de todo. Decía que era un terrorista, que había sido apoyado por terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. No podía ser peor. Paso siguiente. El paso siguiente era obvio, es decir, no puede haber sorprendido a nadie. Ha llamado a la embajadora, una señora simpaticísima, muy amante de España. La embajadora de Israel la ha llamado a su país, de vuelta a su país, como prolegómenos, presumiblemente, a romper las relaciones diplomáticas. ¿Qué supondría, señoras y señores, la ruptura de las relaciones diplomáticas? Bueno, pues que nos convierte en los auténticos apestados de Occidente. Es decir, no contento con destruir a los españoles. No contento con arruinarnos porque nos van a subir los impuestos una auténtica salvajada. No contento con las canalladas que están haciendo. Fíjate lo que estás diciendo, que van a venir unos tipos que van a vigilar la independencia de... Cuatro, don Roberto, cuatro a falta de uno. Cuatro a falta de uno. Pero tú te das cuenta, María José, cómo es posible que vayan a permitir... Bueno, primero es imposible por muchas otras razones, pero estamos hablando de una banda de criminales, según el Tribunal Supremo, que son racistas, es decir, que son unos nazis, que persiguen todo lo español, como hacían los camisas pardas de Hitler. Y estos tíos que tienen todo el poder político, todo el poder económico, todo el poder mediático, van a ser los que van a organizar con cuatro sinvergüenzas y canallas que les pagarán adecuadamente la independencia de Cataluña. Pero bueno, voy al otro tema. Vamos a ver, voy a ir al centro y a terminar con ello. Bueno, no sé si has visto la declaración que ha hecho hoy el ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Ha dicho, hoy se ha iniciado de nuevo la guerra en la Franja de Gaza, porque los terroristas han incumplido no sé cuántas cosas, pero bueno, si no hubiera sido hoy, hubiera sido mañana. Pero a lo que voy es que este ha dicho lo siguiente. Ha dicho, he dado instrucciones a los servicios de seguridad de Israel, es decir, al Mossad, a que preparen todo para que una vez que termine la guerra en Gaza, que está yendo despacio para minimizar los daños colaterales entre la población, que una vez que terminen la guerra en Gaza, persigan por todo el orbe, persigan a los jefes de Hamas y los liquiden. Es decir, estos tíos los vamos a matar a todos. Y ya aviso a las, y lo hago público, que las fuerzas de inteligencia y de seguridad israelíes van a perseguir a todos los dirigentes de Hamas por el mundo hasta matar a todos. Bien, ahora termino con esto. Tenemos el Mossad. Yo es que lo de Sánchez es que no lo entiendo. Porque fíjate, María José, el Mossad sabe todo, 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 absolutamente todo de Sánchez, de la mujer de Sánchez, de lo que ocurrió en Marruecos, de lo que ha ocurrido en Venezuela y de la banda de forajidos. Y del contenido del teléfono, ¿verdad? Bueno, por supuesto, el contenido del teléfono dice que el sistema israelí lo inventaron ellos, el Pegasus. O sea, fíjate si no lo van a saber. Y luego otro tío al que tienen absolutamente enfilado y que puede acabar en la cárcel, y espero que acabe en la cárcel, es el señor Zapatero. Es decir, ¿cuánto ha cobrado Zapatero de los regímenes narcoterroristas más sanguinarios del mundo? Y bueno, y por hacer de ministro de Asuntos Exteriores, ¿cuánto ha cobrado el señor Borrell? Bueno, todo esto, todo, todo y mucho más, bueno, lo sabe el Mossad. Entonces, yo entiendo que antes o después, y desde luego, si reconoce al Estado de Palestina, que por cierto, hay países que lo han reconocido, pero la ONU no ha reconocido al Estado de Palestina. Bien, si lo reconoce, ya podéis ir atándonos los machos, porque el Mossad tiene informaciones que son incriminatorias, de criminales de verdad, que son crímenes en todo el mundo, incluido Corea del Norte, incluido China, incluido Venezuela. Entonces, yo creo que estos tíos deben estar que no le llegue la camisa al cuerpo, porque se tienen que haber dado cuenta, este imbécil, que el Mossad sabe todo. Y él sabrá, él sabrá lo que él y su mujer han hecho en Marruecos, lo que él haya podido hacer o otros colegas suyos en Venezuela, a qué vino del Cilacea en aquel viaje en avión a Barajas. ¿Y qué pasó con las maletas? ¿Y qué pasó con las maletas? Por favor. Querida María José, eso lo sabe totalmente el Mossad. Ahora ponte tú en el papel de jefa del Mossad. Si tú tienes esa información, el que un payaso... Que se aten los machos. Que se vayan atando los machos. Sin ninguna duda. Porque ya ven la orden que hoy ha dado el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, al Mossad. Que una vez que terminen en Gaza, que vayan a por todos. Y que vayan a por todos por cualquier país del mundo. Y que quiere que el tema no acabará hasta que hayan matado a todos los responsables de la carnicería terrible que estos tipos hicieron. Don Roberto, nos vamos a despedir. Pero yo no puedo evitar hacerle una pregunta con su compromiso de contestármela de manera rápida. Es que yo no puedo evitar hacérsela. Sobre este asunto, sobre el indisciplinado Sánchez, este tipo capaz de llevarnos a la ruina en España y crear un conflicto internacional. Relacionando este conflicto que está ocasionando tanto Sánchez como su gobierno, ahora lo vamos a ver. Podría ser un conflicto, así hemos abierto el programa. Podría ser un conflicto que se estuviera creando adrede como una suerte de cortina de humo. Para pasar a un segundo lugar el asunto de mayor enjundia, que es la amnistía y también seducir un poco, aparte de los socialistas que están tapándose un poco la nariz con el actual presidente del gobierno. Y estas decisiones de vender España por no mover su culo de la Moncloa. Vamos a ver, María José, no lo creo. Este tío está evidentemente loco. No, en todas las razones, porque fíjate que aquí, fíjate lo que se está jugando a nivel personal. O sea, ¿a quién le importa a Sánchez la amnistía allá en última instancia, donde puede tirar hilo muchísimo con este forajido de Puigdemont? Estamos hablando de las conversaciones que Sánchez, que la mujer de Sánchez, de los presuntos negocios... Sí, sí, está claro, está claro, don Roberto. Eso es infinitamente más importante para él. Bueno, pero yo necesitaba sondear su opinión. No es ninguna cortina de humo. Está suficientemente loco. Por las razones que sean, se le hinchó la boca. No sé por qué creía que no iba a pasar esto. Claro, es que tiene un... Hombre, que se le hinchó la... Que lo hizo en una rueda de prensa. Roberto, que lo hizo en una rueda de prensa. Que no es que se le escapara en una conversación privada. Que tiene un ministro de exteriores que parece que lo han sacado de una escombrera. Entonces, claro, teniendo estos asesores, le pudieron haber contado cualquier cosa. Si no pasa nada, porque tú lo único que dices es que todos iguales y que todos tienen que ser buenos y por aquí y por allá. Don Roberto.